Ya estamos aquí de regreso. Con toda la actitud. Ya es jueves, señores. Ya nevó aquí en el estudio, pero bueno. Usted también tenga precaución porque para hoy el frente frío número 17 y la masa de aire polar asociada cruzarán rápidamente el norte y noroeste y oriente de México. Y van a interaccionar con abundante entrada de humedad generando marcado descenso de temperaturas en dichas regiones. ¡Qué frío! También habrá, sí, así es, y vientos fuertes con rachas que se pueden superar los 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Colima, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y además, así como potencial para la caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, a partir de la tarde-noche. ¡Qué frío! Y también en la zona metropolitana del Valle de México se prevé cielo medio nublado con ambiente frío en la Ciudad de México pero sin lluvias. Así que ya lo saben, no tendremos lluvias aquí en la Ciudad de México pero en el norte va a estar fuerte el frío así que abríguense bien. Valle de México se prevé cielo medio nublado con ambiente frío en la Ciudad de México pero sin lluvias. Así que ya lo saben, no tendremos lluvias aquí en la Ciudad de México pero en el norte va a estar fuerte el frío así que abríguense bien. ¡Sí!